Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campo y hoy hablaremos de los mejores países para ser médico. Yo sé que muchos se preguntarán cuál es el mejor país para poder actuar como médico, cuál nos ofrece el mejor servicio. Aparte de hablar del salario de un médico en estos países, también hablaremos cómo es el sistema de salud de cada uno de ellos. Antes de comenzar este video, pues ya sabes, de dejar ese hermoso like que ayuda mucho a este video y a este canal, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada en el botoncito rojo y de compartir este video con todo mundo y no se te olvide también de seguirme en mi Instagram, que te lo dejo aquí para que me preguntes cualquier duda que tú tengas. Comencemos con el video. Antes de comenzar este video, no se olviden mi gente que en este canal ustedes encuentran video hablando de residencia médica en Chile, Bolivia, Brasil, etc. Y también hablando de algunos temas médicos que pueden ser de tu interés. No olvides visitar mi canal que te dejo aquí para que veas todos los videos. En este video les hablaré de los mejores países para ser médico. Uno de estos países se encuentra Dinamarca. Un médico especialista gana alrededor de 110 mil dólares al año. Un médico general, 90 mil dólares. Recordemos que Dinamarca es un país desarrollado y que tiene una buena estructura con referente a salud pública. Otro país es Suiza. Un médico especialista gana alrededor de 135 mil dólares al año. Un médico general, 120 mil dólares al año. Suiza, como sabemos, es un país desarrollado. Un país que tiene una estructura de salud muy bien organizada. Un médico es muy bien respetado. Y como vieron, tienen monetariamente un médico gana súper bien. Irlanda es otro país que paga muy bien. Un médico especialista gana alrededor de 143 mil dólares. Un médico general gana alrededor de 90 mil dólares. Francia es otro país también que se encaja en los mejores países para ejercer nuestra profesión como médico. Y un médico especialista gana alrededor de 149 mil dólares. Y un médico general gana 92 mil dólares al año. Reino Unido es un país que de verdad valora mucho a los médicos. Aunque no es uno de los países que, podamos decir, que gana mucho mejor que otros. Ya les voy a ir diciendo cuál es el país que paga mejor. Reino Unido, los médicos especialistas ganan 155 mil dólares al año. Y un médico general gana alrededor de 120 mil dólares al año. Me imagino que ustedes han oído hablar mucho de Canadá. Canadá siempre he estado viendo que lanza convocatorias invitando a médicos. Y no solo a médicos, sino a muchas personas que ya tengan una carrera profesional puedan ir a trabajar a Canadá. Obviamente ustedes no se tienen que olvidar que para optar por estos países tienen requisitos. Canadá obviamente sabe el inglés y conocer un poco lo que sea el sistema de salud. Canadá a sus médicos especialistas paga 161 mil dólares. Médico general 107 mil dólares al año. Bélgica, otro país que a sus médicos especialistas paga 180 mil dólares al año. A los médicos general pagan 62 mil dólares al año. Y como no ha de faltar Estados Unidos, se encuentra también dentro de los países que sería mejor ejercer nuestra profesión como médico. Pero ustedes saben que primero no es fácil entrar. Segundo, ¿por qué se debe esto? Esto se debe mucho porque en Estados Unidos no existe un sistema público, sino que todo es privado. O sea, el paciente tiene que pagar todo. Entonces, aparte que te abre mucho las puertas también como profesional, quizás hacer un masterado, un doctorado, te abre las puertas también para investigaciones, etc. Un médico especialista en Estados Unidos gana 235 mil dólares al año. Y un médico general gana 160 mil dólares al año. Un país que yo personalmente quisiera conocer y es Australia. Un médico especialista en Australia gana 250 mil dólares al año. Y un médico general 90 mil dólares al año. Yo sé que se escucha muy hermoso, pero Australia creo que es un país donde existe mucha burocracía. Para trabajar en Australia primero tienes que sacar una visa de trabajo. Tienes que revalidar tu diploma. Tienes que dar un examen y esto se paga y no es barato. Tienes que tener un inglés. Es ni siquiera básico. Tienes que tener un inglés muy fluyente para poder entrar a trabajar en Australia. Pero sí ganas muy bien. Eres muy respetado. El sistema de salud de Australia es muy avanzado. Es muy ordenado. Los médicos cumplen con los horarios que tienes que hacer. En caso de que tú tengas que hacer horas extra, eres bien renumerado en esa parte. Obviamente, como ustedes saben, los médicos que trabajan en zonas muy lejanas de la ciudad ganan mucho mejor. Entonces, se necesita mucho médico en Australia. Pero antes de trabajar tú tienes que sí o sí saber inglés. Tener una visa, que no es muy fácil sacar una visa de trabajo. Y revalidar tu diploma para poder trabajar y también postularte para poder conseguir un trabajo. Pero sí sería un sueño trabajar en Australia. Como uno de los mejores países tenemos a Holanda, que los especialistas ganan alrededor de 255 mil dólares al año. Médicos generales ganan alrededor de 120 mil dólares al año. Yo sé que muchos dirán, David, pero si los otros países también pagan casi la misma cantidad de dinero. Pero acá hay una diferencia. Que el sistema de salud de Holanda es muy bien organizado. Aparte de ser organizado, tú, como ya un servidor público y médico ejerciendo tu profesión en Holanda, pues tienes un nombre, tienes un reconocimiento. Eres muy bien renumerado. Cumples tus horas. Tienes tus vacaciones como debe ser. Si tienes que hacer horas extras en el trabajo, pues eres muy bien pagado también por eso. Dice que Holanda es un país para los médicos. Espero de que haya personas de aquí que son médicos y trabajan en Holanda y puedan decir también esto. Porque se dice que Holanda siempre está en la primera lista de los mejores países para ser médico. Y de verdad, espero que te haya gustado muchísimo este video. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.